Breves estatales La venta de automóviles en Puebla se disparó en solo un año, 19.1%. Los poblanos adquirieron entre enero y septiembre 58.426 coches nuevos, 9.351 más, que en el mismo periodo de 2015 indicó la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores. Mientras tanto, Américo Zúñiga Martínez, presidente municipal de Jalapa, indicó que la desaparición del erario merma las funciones de todos los presidentes municipales de Veracruz, inclinando la de por sí ya delicada situación estatal a un grado de ingobernabilidad. Y finalmente, Rafael Burelo Gurría, líder del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de Tabasco, fue asesinado de un balazo en la cabeza la madrugada de ayer. El homicidio ocurrió en la calle Blasillo, del fraccionamiento Juchimán, de la zona de Villa Parrilla, municipio de Centro, donde se asienta la capital tabasqueña. Para el punto crítico, Miguel Muñoz.